El cojín de los zagazudos Hola, hoy os vamos a presentar a tres nuevas parejas de gigantes en un nuevo capítulo del cojín de los zagazudos y lo vamos a hacer desordenados Así es más divertido ¡Vamos allá! Vamos con nuestro primer zagazudo Un atuendo lleno de elegancia y distinción propio de su posición Esta giganta tiene un acento que mola mogollón ¿Adivináis quién es? Es... ¡La duquesa! Gigante con armadura y espada Valiente y aguerrido Lucha contra los molinos como nadie lo ha visto ¿De quién hablamos? ¡De Don Quijote! Con el traje típico de su región Esta giganta de origen francés representa la amistad de Aragón con Beard A ver si adivináis quién es Es la de Arnesa Vestido a la moda del siglo de oro Elegante y noble Destaca por su fino bigote Y distinguida perilla ¿Adivináis quién es? El duque de Villahermosa Nuestra siguiente giganta tiene una voz y un nombre muy dulce Muy bella es Y nuestro querido Quijote está enamorado de ella ¿Sabéis quién es? Es... Es... ¡Dulcinea! Terminamos con otro gigante noble estirpe Vizconde y con corona Llegó de tierras lejanas Para ayudar a nuestro querido Alfonso I el batallador ¿Sabéis de quién hablamos? Es... Es... El Bearné Os esperamos en nuevos capítulos del Cojín de los Tegachutos Con nuevos cabezutos Y muchos gigantes Y nuevos personajes ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!